Música Si bien es cierto, tenía algo de experiencia en lo que era hacer remesas, lo que es 20 productos y no, nunca había hecho, ¿no? Esa es un poco la parte diferente que tuve que incorporar para seguir desarrollando lo que es el propósito personal, ¿no? Si lo diferenciamos por nacionalidades, o sea, peruanos, luego, como se llama, filipinos, luego pakistanís, luego brasileros, intonesios y últimamente algunos camboyanos, ¿no? Poco a poco se está extendiendo el número de nacionalidades, más que anécdota de experiencia, ¿no? Los primeros clientes que no hablan español fueron filipinos, ¿no? Pero afortunadamente ellos hablan, la mayoría hablan japonés, y yo sí hablo un poquito, un poco, ¿no? Un poco de japonés, así que, ¿cómo se llama? No fue tan difícil. En cambio los otros clientes, otros socios, ¿no? De otras nacionalidades que han migrado más recientemente, entonces la comunicación se va haciendo un poco difícil. Pero hay una cosa, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Al final, en esencia todos necesitan lo mismo. Y con pocas palabras se logra entender, porque podemos usar, si no es el lenguaje hablado, podemos usar, ¿cómo se llama? La comunicación corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de EÑA o lo que sea, ¿no? Pero al final, poco a poco, vamos a ir incorporando, ¿no? En nosotros mismos, esa diferencia. Muchas gracias por estos 10 años. Espero que se me siga permitiendo compartir la experiencia de este viaje que nos atrevimos a realizar. ¡Gracias!